Bienvenidos, hoy vamos a ver cómo hacer unas banderillas de tela para decorar. Bueno, pues vamos a ir viendo el material que vamos a necesitar. Tenemos 12 triángulos de tela. Necesitamos 12 porque mi nombre va a contener 6 letras y luego necesitamos la parte de atrás. He cogido el color aguamarina de la marca Betty Paint para hacer las letras a juego con el rotulador. Un pincel del número 10 aproximadamente, nuestras plantillas y el bies. Cuanto más ancho, más fácil os va a resultar realizar vuestro trabajo. Yo voy a ir alternando, como veis, cada color de los triángulos. Voy a poner uno de cada. Y ahora comenzamos con las plantillas, la centramos bien en el triángulo, cogemos un rotulador por la parte fina y vamos a ir repasando. Como veis, he elegido un color que se parece bastante al de la pintura. Recordad, tiene que estar bien centrado. Y vamos a ir repasando así todas las letras. Aparte de realizar nuestra letra lo más centrada posible, es importante que lo centréis porque vamos a ir perdiendo un centímetro por cada lado. Por nuestros tres lados vamos a perder aproximadamente un centímetro. Por lo tanto, tenemos que dejarlo bastante centrado. El tamaño del triángulo lo podéis hacer a vuestra elección. Incluso no hace falta que sea un triángulo equilátero. Podéis hacer dos lados iguales y uno desigual. Lo podéis hacer con la forma que queráis. E incluso hay algunos banderines que se hacen cuadrados. Respecto al rotulador cogido, es un rotulador normal. En el caso de que no tengáis un rotulador del mismo color o parecido, no pasa nada. Lo podéis hacer con un lapicero. Intentar no apretar mucho, aunque luego la pintura lo debería tapar. Voy a ir repasando cada letra, haciéndolo con las celas alternas, una de cada. A continuación, cojo mi bote de pintura de la marca Betty Paint, que tenéis la posibilidad también de ponerle un poquito de agua y así os va a cundir mucho más. Pero yo no lo he hecho en mi caso, porque prefiero que me quede más tupido y hacer solo una capa. Os recuerdo que he cogido un pincel del número 10. Os vale alguno similar, que no sea muy grueso para los trazos más delicados. Y así vamos a ir haciendo por todas las letras. Vamos a ir pintando por dentro del dibujo de la plantilla que hemos hecho previamente y después tenemos que dejar un tiempo de secado. Dependiendo un poco de la superficie en la que lo hagáis o el tejido que elijáis, pues dejaréis un tiempo u otro. Yo he dejado cuatro horas. Ya tenemos todas nuestras letras secas y terminadas. Vamos a poner la parte de atrás, puntando el derecho con el derecho y le vamos a pasar un despunte a la máquina a centímetro por donde os indico a continuación. Tenéis que dejar abierta la parte superior, es decir, la parte de arriba, para luego darle la vuelta. Una vez que ya he cosido todas mis piezas a la máquina, lo que voy a hacer es cortar el piquito inferior para cuando le dé la vuelta que no haga bulto y le voy a ir dando la vuelta. En este proceso os podéis ayudar de las tijeras para sacar bien ese pico. Y así es como vamos a hacer con todas las letras. También podéis cortar un poquito de costura de los laterales. Cuando terminéis y hayáis hecho todas las letras, tenéis que pasar a plancharlo para que asienten bien esas costuras que acabáis de realizar. Tenemos todas nuestras letras ya planchadas y cogemos nuestro bies ancho, este en concreto tiene dos centímetros de ancho, y vamos a buscar la mitad. Una vez que la encontremos, le vamos a poner un alfiler para señalarla. Ese es el centro en el cual voy a tener que poner la letra que quede en el medio de nuestras banderillas y la vamos a colocar ahí con un alfiler. Los alfileres los podéis ir colocando de forma horizontal o de forma vertical, como resulte más común. Y lo vamos a ir colocando y apuntando en la parte de atrás del bies. Es decir, luego el bies va a doblar hacia adelante. Vamos entonces a ir colocando todas nuestras letras apuntándolas al bies. Tenéis que recordar que el bies tenéis que cortarlo bastante más largo de lo que ocupa la longitud de vuestro nombre. Yo en mi caso lo he cortado de un metro y medio. Dejamos bastante longitud si vamos a querer hacer unos lazos en los laterales o simplemente si lo vamos a anudar debemos dejar más pies en los extremos. Vamos por tanto a colocar todas las letras para poderlo pasar posteriormente a la maquina. Vamos ahora al último paso que como veis ya tenemos cosidas las banderillas por un lado a nuestro bies cortamos algún sobrante o algún piquito que nos haya quedado separando bien nuestra tela del bies de esta manera cuando doblemos el bies hacia adelante nos va a costar menos y no hará bulto la tela. Vamos ahora a coger el bies y a echarlo hacia adelante y lo vamos a ir sujetando con los alfileres como os dije antes bien en horizontal o bien en vertical lo vamos a ir doblando y os aconsejo utilizar un color de hilo muy parecido al de la tela vamos cerrando todo el bies y preparándolo para coserlo a la máquina y haremos la costura más o menos a un centímetro cuando os indico a continuación y así quedaría el resultado final espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!